Ahorita se van a hacer 20 aljibes que son en puntos conflictivos. Aquí son dos que se están haciendo aquí en Vergel 2, Avenida Pedagógica, y uno más adelante también va a tener un problema en esta zona de los Vergeles, pero son 20 puntos de la ciudad donde se va a estar atendiendo a través de estos aljibes el problema de las inundaciones. Y también tenemos un proyecto especial para el centro histórico, debido a que todos los días en nuestro centro caminan alrededor de 100 mil personas. Entendemos que cuando se amniegan las calles, cuando se encharcan las calles, pues todos sufren de esto, o sea que vamos a trabajar en este proyecto especial. Y lo que estamos es reorganizando el presupuesto y redirigiendo el presupuesto, y principalmente se está yendo al tema de servicios públicos, drenaje, alumbrado público, y desde luego en los baches y repavimentación de calles y basura, que son los temas que todos los días los meridianos nos llaman y nos piden, y aquí estamos para servirles, o sea que estamos redirigiendo el recurso público para atender los servicios de calidad. Gracias. 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 Gracias.